El diablo en una botella De mí nomás se burlaba Al mirar que de una estrella Más y más me enamoraba Andaba la noche aquella Con una daga clavada Me dice una cantinera Oyes a ti que te pasa Ya deja la borrachera Vete a dormir a tu casa Le dije la suerte perra La que a mi vida se abraza El diablo embotellado Ya por mis penas corría Y yo más apasionado Pensando en ella bebía Quería convertir en odio Todo ese amor que sentía Seguí vagando en la noche Con mi botella en la mano Aquella noche en mariachi Tocaba el abandonado Tocaba mi llanto a mares Por este amor desgraciado Por mi amor desgraciado Por mi amor desgraciado Por mi amor desgraciado Por mi amor desgraciado